Informar para que aprendan Los aprendices, para llevar a cabo la acción, necesitan una mínima información que les permita desencadenarla. La instrucción o autoinstrucción es un elemento necesario, como destacamos en este capítulo. Asimismo, el entrenador debe decidir cómo y qué practicar, qué se consigue y cómo. Por tanto, informar, practicar y conocer lo conseguido son tres elementos imprescindibles del proceso de aprendizaje motor. El proceso de instrucción presentará diferentes características. Así, en primer lugar, tenemos la autoinstrucción, que no es la misma en el debutante que en el experto. Mientras que en el principiante es fuente de dificultades, ya que busca por sí mismo todas las informaciones necesarias, en el experto es muestra del grado de excelencia. Por tanto, podemos considerar la autoinstrucción como el último nivel en la taxonomía de estilos de enseñanza, constituyendo una manifestación de autonomía en el aprendizaje. Veamos cuáles son los escalones de los estilos de enseñanza, desde más dirigido a más libre. 1. Método directo, aprendizaje guiado al máximo. 2. Método de asignación de tareas, aprendizaje semi-guiado. 3. Método de enseñanza recíproca, aprendizaje compartido. 4. Método de descubrimiento guiado, aprendizaje convergente-divergente. 5. Método de resolución de problemas, aprendizaje por resolución de problemas. 6. Autoinstrucción o autoaprendizaje. Otro aspecto a considerar es la intención que el entrenador tiene al instruir. Por lo general, la intención es informar de todo lo relativo a la habilidad deportiva. Pero las instrucciones también pueden darse para motivar, reforzar o para provocar un tipo de conducta concreto, la exploración, por ejemplo. En definitiva, la relación que se establece entre entrenador y deportista hace que el primero pueda decir, demostrar y movilizar y el segundo pueda escuchar, observar y sentir el movimiento para practicar. 7. Clara situación de enseñanza-aprendizaje que desemboca en la elaboración de la imagen o idea de la habilidad a practicar, por una parte, y a reclamar el programa motor más adecuado. 8. No cabe duda de que informar a los alumnos para que lleven a cabo una habilidad precisa a unas condiciones previas. 9. Para que estos se sientan impulsados a atender y practicar, motivación. 10. Establezcan relaciones con otros aprendizajes previos, significación y transferencia. 10. Estén disponibles activación, atención y vigilancia. 11. Y manifiesten la actitud que favorezca el aprendizaje y la enseñanza. 11. Instruir no significa únicamente hablar o demostrar la habilidad de cualquier forma. Hay que hacerlo bien, para lo cual es necesario. 11. Ganar la atención del alumno. 12. Darle a conocer el objetivo a conseguir, bien sea explicándolo verbalmente o por escrito, demostrándolo o presentándolo visualmente, o haciendo uso de soporte multimedia, que en la actualidad es un medio familiar, sobre todo en colectivos jóvenes que se encuentran más que receptivos al uso de nuevas tecnologías. 13. Podemos provocar sensaciones kinestésicas, incitarles a practicar, dar conocimiento de los resultados obtenidos. 14. Ganar la atención. 15. El entrenador ha de preocuparse de cómo captarla. 15. Para ello, deberá evitar distracciones y las posibles interferencias. 16. Asimismo, se procurará que las informaciones sean vistas y oídas por todos, utilizando la disposición espacial adecuada. 16. La ubicación del entrenador y deportista es también importante. 17. Si la información llega defectuosamente o de manera incompleta, si no se ve ni oye, el alumno practicará fundamentalmente lo que intuye. 17. Y, por lo que denominamos asignación por defecto, completará por sí mismo la información que no captó y, en definitiva, practicará su habilidad y no la que el profesor intentó transmitir. 18. Verificar que los alumnos han captado lo presentado es una buena estrategia. 19. Hacer preguntas sobre la información transmitida ayudará a que interpreten mejor lo que es un paso importante para que actúen mejor. 20. El objetivo de la práctica. 20. Los entrenadores pueden optar por no hacer partícipes a los alumnos de los objetivos, pero esto disminuirá el compromiso de los deportistas. 21. Efectivamente, los objetivos pueden afectar en los ámbitos del esfuerzo, persistencia, focalización de la atención y también en la motivación. 22. Además, pueden favorecer la autoevaluación del progreso de forma realista. 23. Las consignas técnicas se deben expresar de forma clara, concreta y en la cantidad adecuada. 24. Decir todo en poco tiempo puede no ser efectivo si el objetivo es que el alumno capte la idea del movimiento. 25. Por otra parte, un lenguaje complicado y abstracto puede entorpecer la actividad del debutante. 25. Los objetivos deben ser significativos, es decir, deben contener razones para que el aprendiz actúe y practique. 26. Deben referirse a una intención, es decir, deben convertirse en un plan que guíe la acción. 27. Y por último, los objetivos deben favorecer el deseo de ser conseguidos. 28. Con excesiva frecuencia, el técnico da explicaciones demasiado generales, convencido de que ha informado bien, 29. Pero que dejan al alumno indeciso sobre lo que tiene que hacer. 29. Hay que comprobar que todos han entendido y se han enterado. 30. Por lo tanto, hay que 1. Ganar la atención. 31. Dar las informaciones necesarias y concretas sobre el objetivo. 32. Destacar lo que deben hacer y cómo hacerlo. 33. Explicaciones verbales o escritas. 33. Un buen procedimiento con los más jóvenes es imponer verbalmente imágenes visuales que ayuden al niño a comprender lo que se le pide. 34. Así, decirle, tienes que hacer media cintura y subir como si fueras un muelle. 35. O bien, al pelear en corto tienes que colocar la espalda como si fueras una tortuga. Pueden ser buenos ejemplos. 36. Estas imágenes se convierten en analogías de la realidad y ayudan a completar las explicaciones. 36. De ahí, que se sugiera su utilización tan frecuentemente como sea posible o necesario. 37. Demostraciones y modelos. 38. La imitación es un proceso notable del aprendizaje humano y que se manifiesta desde la infancia. 39. Los sujetos pueden observar inactivos las acciones de otra persona y sentirse impulsados a imitarlas, con la esperanza de conseguir dichas consecuencias. 39. Así, la demostración permite al alumno establecer el plan de acción con una guía para su realización. 40. La demostración debe ser utilizada de manera eficaz. 41. El entrenador debe considerar que tanto su edad como su experiencia influyen de forma importante. 41. Debemos hacer ciertas consideraciones en torno a las demostraciones. 42. Primero, al demostrar habilidades motrices complejas, se distribuye la atención para que el alumno pueda captar los elementos más importantes. 42. En cuanto a la propia demostración, sea en vivo o mediante filmación, debe ayudarse al alumno a leer las imágenes indicándoles lo que deben mirar antes de verlas. 42. Esto nos lleva a sugerir que se planifiquen las demostraciones previamente. 43. Después de observar la demostración, hay que ponerlas en práctica inmediatamente, ya que esperar demasiado supone favorecer el desvanecimiento de la información en la memoria de los estudiantes o alumnos. 43. Los alumnos aventajados, modelos aventajados, con los principiantes, modelos que muestren las habilidades pero que permitan percibir la posibilidad de imitación, lo que no significa en ningún modo modelos torpes o poco eficaces. 44. El estatus y la significación del modelo es importante por ser elemento activador. Los modelos expertos tienen un gran poder atrayente. 45. Las demostraciones se utilizarán durante el proceso instructivo, antes de practicar, para ayudar a los alumnos a seleccionar mejores programas motores, durante la práctica, para ir destacando los elementos importantes, favorecer la toma de conciencia y corregir los errores, y al final, como conclusión y resumen de la práctica, para reforzar la conducta de nuestros alumnos y mostrarles lo que han conseguido. 46. Es buena idea favorecer que los alumnos vean las demostraciones desde diferentes ángulos de localización. 47. De este modo, se favorecerá una percepción más clara de la habilidad. Incluso, la utilización de espejos puede ser recomendable. 48. Parece adecuado también demostrar las habilidades sin alejarse demasiado del punto de vista del alumno, de su forma de percibir la realización de la habilidad. 49. Movilizar o guiar al alumno. Muchos alumnos necesitan que, además de explicaciones y demostraciones, se le ayude táctil y proprioceptivamente a desarrollar los programas motores necesarios y calibrar mejor el gesto. 50. Esto supone utilizar técnicas de guía manual en la toma de conciencia del movimiento o para dar seguridad en la realización del mismo. 51. También supone pedir al alumno que disminuya la tensión y que se deje llevar, en lo que ve y siente. 51. Pero hay que ser cautos para no sustituir toda la actividad del alumno. Si los sujetos no participan activamente, es más difícil que retengan lo realizado. De ahí que no se aconseje la pasividad total. 52. La ayuda manual sí, pero con participación del alumnado y de forma tal que el entrenador esté con la misma referencia espacial en la que normalmente se encontrará al realizarla él solo. 52. Puntos a recordar y recomendaciones. 53. Instruir, practicar y conocer lo conseguido son tres elementos del aprendizaje motor. 54. Para instruir adecuadamente es necesario ganar la atención de los aprendices. 55. Un componente importante es la claridad del objetivo. 55. Verificar que los alumnos han captado y comprendido el objetivo de la acción es un buen procedimiento. 55. Los objetivos deben favorecer el propósito y la intención y ser significativos para el aprendiz. 56. Las instrucciones requieren del alumnado la participación de sus canales visual, auditivo y kinestésico, mediante presentaciones simbólicas, icónicas y activas. 57. Es imprescindible cuidar la expresión al explicar o presentar verbalmente la habilidad, tanto en términos de calidad, precisión como en cantidad de información transmitida. 58. La imitación es un proceso por el que se adquieren un gran número de habilidades motrices. 59. Es adecuado ayudar al alumno a centrar la atención en los elementos clave de la demostración. 60. Después de observar la demostración, para evitar el desvanecimiento en la memoria de la huella de lo observado, hay que proponer al alumno la práctica de la habilidad deportiva. 61. El entrenador debe considerar la posibilidad de usar modelos en vivo y filmados. 62. No es adecuado sobreguiar al aprendiz al ayudarle a sentir el movimiento. 63. El entrenador debe considerar la posibilidad de usar modelos en vivo y filmados. 64. El entrenador debe considerar la declared mamá que facilitará laину de tus besos. Gracias por ver el video